Música Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Dawadiyyal kusudawada warraka afriyil baataka saai risale tifi Qudabada warraka yiniku daawaddo ntaan wahaqamida Boliiska somali ufa fahinguska bihi qarahi da idilalka kada ay magalada Mkdisho barlamanka maamulka buntilaan u maantah gudun usub dhortay Madaxu inaha somali lan u jwabidu ladda federalika somaliya Difaa عayna jiska u lagalay haddu ladda federalika itoopiya Barlamanka aarabta u diiday inluwexhad gudbo qarani madda dalka somaliya Iyoggolaha wazirada xukumadda federalika somaliya Ooggolana usurka sosari jiski somali lal e lagashi itoopiya Warraka dibadda risale tifi aawadi gayna wahaqamida Ima masajid ulgudila gudaha dalka maraykanka Da wadiyya lintas wahaqa qarahi qarahi wadda warraka ina Awa uwa wina udiyar groba warraka ufaafasan Haddi anku bilalaboha buliska somaliya iya faafasan gudka bhehe qarahi dalka kardai Mgala dalka somaliya Afianka buliska somaliya saddiq do disho Oocher jiladur bahintu uqabti mgala dalka mgdusho Ooggolana usurka Iyya waha ufaafasan gudka bhehe qarahi Iyya wahaqa qarahi srukoda haulgala sakbala Ima amanku Iyya wahaqa qarahi yin ya amniga gonna Ima dyaan uvaaxi qida Taas ualuguusonsu gogoyyya amniga Muaddanin ta Somaliyeet Yadda dyoogakkalaya kurla girmagala da Ima agarada Aaxima da y hajjjumuriyea dumada ¿Qué es lo que está pasando? En el caso de los derechos de los derechos de los derechos, vez que el importante de eso es un tipo de asegurados de que el alcance de las vías están rápidas del desierto de los ciudadanos. Si desigupan, un espacio para que la instalación sea para que existan un país o que se hace que NOE, si desigupanan, un lugar para que sea en la alcance de las vías. ¿Cuál es el álcool? En este año, tengo que ser un mes. en el caso de que el gobierno de los ciudadanos se convirtió en el caso de que el gobierno de los ciudadanos se convirtió en el caso de los ciudadanos. ya la generación la ciencia aplicadas a la económica y el pueblo se convierte en nuestro país El pueblo de la ciudad es que se ha convertido en el pueblo de la ciudad. En cuanto a la ciudad, se entiende a la ciudad, el aire, el aire, el aire y el aire. El escenario de esta ciudad, el que la ciudad se hace a la ciudad, pero no hay una ciudad de la ciudad, no hay una ciudad de la ciudad. En este año, se afrontó el día de la semana, en la que se designa de diciembre, el 18 de diciembre de diciembre del 18 de diciembre. En este caso, el gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Si da warkaan uku fa fa hina iyo. Elias Dawood Hasan. O kurda waqe natijada darashada gudumi ko egan ka. Barlamanka buntu lan ayaa shiigai. Ina aya diyaari na iyan darashada madhahwinaha buntu lan iyo ko egan kiisa. Si da as darad leed wahan shaab ka ushiigai na. Ine ku kalsoorana da an hilibahan na dooda. Ayu aya ugaarteyn umadda masalih leed an aya kashiigai na iyan. Iyan namadad iyo duulad namadad. Aana qabandu anna darashada hala halala uloosimai. Odibali waqe natijada wahan adria adhi yaeidi. Odawea ujai adi na na iyan hiihiyama na ka suwa naakseen na traesene amne wussu ghan. Odawea ufari wahan waqe na naa. Odawea ujihani, didaha hikulika maedihwa weena iyo. Iyaka ujai adi na na iyikulsa wana baarlamanka baoda. Odawea ujihdraaman na daama ka, yya hasil iyon yada, yya mathe alivas na na baulshidah. Odawea uudiri na na maan baada daagaan ka, y ¿Qué es lo que dice el Somalí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.